... Desde la parte occidental del Océano Pacífico... ...el pulso del crecimiento de China... ...estimula los nervios de la economía mundial. La ciudad pionera de Shenzhen... ...atrae la atención de los inversionistas de todo el mundo. Shenzhen es la primera zona económica especial de China. Es una puerta importante de comercio internacional... ...hacia el interior de China. Shenzhen está ubicada junto a Hong Kong. Estas dos ciudades están desarrollando conjuntamente... ...una metrópolis internacional integrada. Shenzhen, en el umbral del vasto mercado de China continental... ...está llena de oportunidades. Shenzhen es una ciudad de comercio, industria e innovación. La situación geográfica estratégica... ...el rápido desarrollo social... ...y la gran competencia en la innovación... ...ubican a Shenzhen a la vanguardia del progreso económico de China. Por lo tanto, la ciudad ofrece infinitas oportunidades. Durante los últimos seis años... ...el PIB de crecimiento anual... ...ha alcanzado el 15%. Como un centro comercial reciente... ...formado en el sur de China... ...el mercado de consumidores de Shenzhen... ...ha venido prosperando continuamente. Su entorno de cadenas de suministros... ...es el más avanzado de China. Shenzhen es conocida como una economía... ...con orientación internacional. En 2008, el valor de exportaciones e importaciones... ...alcanzó las primeras posiciones... ...entre las principales ciudades de China. Las exportaciones han alcanzado el primer lugar... ...durante 16 años consecutivos en China. Los productos hechos en Shenzhen... ...han llegado a los mercados de todo el mundo. Shenzhen es el mejor lugar para invertir... ...y compartir el fruto del crecimiento rápido... ...de la economía de China. Ha crecido en una comunidad... ...de territorios globales corporativos. Los inversionistas de las mejores... ...500 corporaciones globales... ...continúan acelerando sus inversiones en Shenzhen. Mientras los inversionistas globales... ...permanecen optimistas sobre Shenzhen... ...las empresas locales famosas... ...han crecido una a una. Las empresas de Shenzhen... ...continúan trabajando cooperadamente... ...con el mundo externo... ...expandiendo su presencia internacional. Shenzhen es un paraíso para hacer negocios. Mientras que otros lugares se conforman con ser... ...fábricas mundiales... ...Shenzhen ya es pionera en estrategias de desarrollo innovador. Alcanzando el 50% del PIB de Shenzhen... ...la industria manufacturera... ...está dirigida hacia la industrialización más avanzada... ...con alto contenido tecnológico... ...menor consumo de recursos... ...y menos contaminación ambiental. Los parques industriales son prósperos... ...los diseños de espacios urbanos están mejorando... ...y la competitividad está aumentando. Teniendo la innovación como la fuerza impulsora... ...el sector de alta tecnología de Shenzhen... ...sobresale con seis industrias principales. La ciudad, finalmente, logrará imponer creado en Shenzhen... ...en vez de procesado o fabricado en Shenzhen. La industria de tecnología de la información de Shenzhen... ...tiene ventajas significativas. En los años recientes... ...la terciarización del software... ...se ha acelerado considerablemente. Debido a la innovación continua... ...las industrias tradicionales... ...han entrado en una nueva fase de desarrollo. La innovación es la misión de la ciudad. Se cree firmemente que la innovación... ...hace los sueños realidad y prepara el futuro. Mientras se concentra en las industrias... ...Shenzhen pone especial atención... ...al desarrollo de los servicios modernos de apoyo. Shenzhen es la única ciudad portuaria... ...tres en una... ...transporte marítimo, terrestre y aéreo. Shenzhen, sin una red de transporte conveniente... ...su puerta internacional de contenedores... ...está entre los mejores del mundo. La terminal aérea conecta a más de 90 ciudades nacionales... ...e internacionales. Shenzhen ha albergado un grupo numeroso de instituciones financieras. La Bolsa de Valores de Shenzhen... ...es una de las dos únicas Bolsas de Valores de China... ...y su segmento de mercado para empresas pequeñas y medianas... ...es singularmente atractivo. Con acuerdos de cooperación económica... ...entre Shenzhen y Hong Kong... ...Shenzhen está estableciendo servicios de gestión... ...para las operaciones financieras de Hong Kong. Shenzhen disfruta del poder legislativo de las zonas especiales... ...con lo cual garantiza una atmósfera honesta de mercado. Sus departamentos gubernamentales... ...practican administración científica de normas... ...y ofrecen servicios efectivos a los inversionistas. Shenzhen es un lugar altamente atractivo. Un gran número de especialistas sobresalientes... ...y trabajadores altamente cualificados... ...se han establecido aquí. El desarrollo social de todos los rangos de Shenzhen... ...ha resultado en la fama de ciudad piano... ...una ciudad de pensamientos originales... ...y ciudad de exposiciones. Se ha ganado el derecho... ...a ser sede de los 16º Juegos Universitarios del Mundo... ...como premio a esta ciudad joven. Shenzhen es una ciudad de jardines... ...hermosa, con clima agradable, mar bello... ...y escenarios montañosos atractivos. Busca consolidar el desarrollo armónico... ...entre el hombre y la naturaleza. La idea de practicar un desarrollo sostenible... ...se ha concentrado por sí misma... ...en el suelo de la ciudad. Shenzhen es una ciudad responsable de la sociedad... ...y del mundo. Ha hecho esfuerzos continuos... ...para preservar el medio ambiente. En su tiempo libre... ...puede recorrer la ciudad... ...y sentirse plenamente relajado... ...con el escenario durante todo el año. Su proximidad a Hong Kong... ...y el acceso a China continental... ...ha hecho de Shenzhen... ...un lugar económico de vanguardia. La cultura inmigrante... ...ha suministrado una plataforma privilegiada... ...para establecer negocios. Aquí... ...puede encontrar inminerables oportunidades... ...y esperamos eso. Bienvenido... ...a esta ciudad innovadora... ...no hay distancia... ...entre Shenzhen y el mundo. La cultura inmigrante... ...y el 추천 me ha dado en sí información. La cultura inmigrante... ...ya un vistazo... ...pved de Arkansas...